Juan Carlos Coque ¿Ha optado ya por alguna de las chicas presentes para bailar? Ah, tengo que cumplir Con el hombre, por supuesto Qué mercadería, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Vos estás seguro de que lo que yo haga te va a gustar? Pero todo lo que vos haga me va a gustar, me tiene que gustar Bueno Don Juan, maestro Vamos a hacer a la antigua ¡Gracias! María Nieve, vení, por favor Hay que aceitar las bisagras, muchacha Durelli, Durelli, ¿eh? La semana que viene te invito a bailar Tensionada Claro, son los negros la primera vez Sí, gracias, copes Sabemos que tenés que hacer, te dejamos en libertad Gracias por tu visita Que hasta siempre, ¿eh? Que sigan los éxitos Y vamos a ir ahí por la zona de Santermo a verte Cómo no Que les digo que tenés un show estupendo, realmente Gracias El aplauso de despedida para Juan Carlos Coque Señor director Acá, sorpresa aquí Un corte, una quebrada Y enseguida volvemos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!